Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente. Queremos hacer con la Cámara Junior este concurso ya que en la conmemoración a los 400 años de la Ciudad de Encarnación, un programa que queremos que los jóvenes tengan presente siempre la historia de la Ciudad de Encarnación y cómo podemos hacer eso mediante un discurso de 5 a 7 minutos. Estas personas, los concursantes van a tener que estudiar bastante la historia de la Ciudad de Encarnación y poder dar un discurso. Queremos hacer esto porque, justamente en los colegios, porque queremos destacar que estos jóvenes están viviendo en la encarnación de hace 5 años atrás, donde hay costanera, donde hay playa y probablemente esa no es la encarnación de los 395 años anteriores. Entonces queremos que ellos estudien, queremos que ellos averigüen cuáles fueron los líderes y cuáles fueron los pasos a convertirnos realmente en esta poderosa capital departamental y capital del turismo de la República del Paraguay. Entonces, mediante esta acción, la Cámara Junior, siguiendo los eventos de los 400 años de la Ciudad de Encarnación, estamos con este proyecto. Hemos decidido apoyar y acompañar este evento importante que sirve para la formación integral del joven, un espacio fuera de la sala de clase en la cual ellos puedan plantear su discurso y a su vez poder expresarse oralmente de esa manera, formarse íntegramente. ¿Romper la timidez que cuesta hablar? Sí, romper la timidez, ¿verdad? El paraguayo se caracteriza por ser tímido para hablar, para presentarse en público y es una forma de incentivar a que los jóvenes lo hagan, ¿verdad? Muchas veces escriben lindos discursos, pero les cuesta hacerlo oralmente. Entonces, se hizo un taller previamente con especialistas para que ellos puedan vencer ese temor de pararse y expresarse oralmente. ¿Estudiantes de dónde van a estar? Estudiantes de los colegios públicos y privados del departamento, ¿verdad? Sí, es libre, la inscripción fue libre, la participación también, entonces cualquier joven que esté deseoso de participar es el que está invitado a hacerlo el día viernes. ¿Cuándo será esto? El viernes en horas de la mañana en el auditorio y también ya al término se haría la premiación. La idea muchas veces es llevar a otros distritos este tipo de eventos que estén más alejados, hacer el taller y pedir los espacios también en los municipios para que podamos hacerlo con jóvenes que no puedan acercarse a este lugar. Como te digo, es un evento anual que lo hace la JCI y que sirve muchísimo porque hay valores ocultos a veces que nos quedan sorprendidos cuando vienen y se expresan, ¿verdad? Entonces, vemos también que es una forma de que ellos logren crecer individualmente. Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente.